hola cómo estás el día de hoy te voy a enseñar cómo agregar música o poner música a tu perfil de facebook si quieres agregar cualquier música favorita a tu perfil de facebook hoy te voy a decir cómo hacerlo para que si puedas agregar la música que más te guste a tu perfil de facebook así que pero yo vamos a entrar a nuestra cuenta de facebook cuando dice facebook vamos a entrar a hacer clic acá una vez dentro de facebook vamos a hacer clic acá en las tres rayitas una vez dentro que dentro de acá vamos a ir a lo que sea nuestro perfil vamos a hacer clic acá en nuestro perfil una vez que hemos hecho clic dentro de nuestro perfil vamos a ir a hacer clic acá donde dice información acá en información vamos a hacer clic una vez dentro de información vamos a buscar lo que sería música una vez que hemos encontrado música cuando dice agregar vamos a hacer clic acá en agregar como ustedes verán tenemos cualquier tipo de música para ponerle a nuestro perfil de facebook depende de nuestros gustos vamos a seleccionar la canción que más nos guste así que para ello vamos a escuchar la canción y luego vamos a hacer clic para agregar en nuestro perfil de facebook una vez que la música le he escuchado voy a hacer clic en la canción para así ponerlo como perfil en nuestro facebook igualmente voy a buscar otra canción que me haya gustado vamos a hacer clic como ustedes verán tenemos cualquier cantidad de música así que vamos a seleccionar la música que más nos guste para ponerlo en nuestro perfil de facebook en la parte de acá tenemos música igualmente para seleccionar depende de nuestros gustos en la parte de acá también tenemos en el buscador vamos a vamos a buscar cualquier música que nos guste a nuestra preferencia lo vamos a agregar acá en el buscador voy a hacer clic una vez dentro del buscador vamos a poner el nombre de la canción que vamos a buscar una vez que haya encontrado la canción voy a hacer clic para escuchar la primera una vez que la música la he escuchado voy a hacer clic para así agregar en nuestro perfil de facebook una vez que hemos agregado toda nuestra música a nuestro gusto vamos a salir y vamos a ir a lo que sea nuestro perfil de facebook como ustedes verán acá está la música que hemos agregado así que para ello yo voy a hacer clic en cada uno de ellos para escucharlo y esto sería la primera la segunda sería acá y la tercera sería esto así puedes agregar cualquier tipo de música en tu perfil de facebook fácil y sencillo puedes agregar cualquier música que te guste espero que este vídeo te haya servido no olvides suscribirte comentar y dejar tu like favorito aquí yo ahí no